¿Cómo se intenta cumplir con este horario ajustado? De la organización es que podamos continuar con la siguiente mesa y después, en su finalización, suben a la mesa todas las ponentes, así como moderadora y poder hacer un turno de preguntas final conjunto, que también puede ser muy rico y muy interesante. Entonces, esa sería la propuesta. Entonces, me toca a mí presentar una mesa que es de lujo, sobre todo para una psicóloga, estar acompañada, en este caso, de Ana y de Lucy. Hemos visto desde la parte más legal del inicio hasta la parte más política o de incidencia o de situar en el mapa la problemática, que nos ha puesto siempre de una forma excelente Monse, con un montón de preguntas como para que nos vayamos al café con la cabeza así burbujeante como poco. Y, de algún modo, en esta mesa lo que se intenta es también plantear desde esta postura más intrasíquica, digamos, o psicológica o reparadora, que hacemos ante eso. En este caso, Ana, desde estas cuestiones más de cuidado, por así decirlo, y Lucy, desde una parte más desde la experiencia propiamente en creación positiva. Entonces, empezamos y doy paso a Ana Tábora. Tenéis la presentación en las carpetas, pero básicamente psiquiatra, psicoterapeuta del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y profesora en la Facultad de Medicina, en el curso de Experto de Género en la Universidad de Granada. Hay un amplísimo currículum que tenéis resumido y todo en la calle. Bueno, una vez más, gracias a Creación Positiva y a las mujeres y el hombre que me llama para que venga a la jornada. Nos acordábamos anoche que, bueno, pues que es la 12ª jornada y que yo había participado como ponente en muchas de ellas. Y, bueno, yo le decía también que es de las pocas cosas que ahora mismo sigo diciendo que sí, ¿no? Cuando la gente me pregunta, ¿tiene muchas salidas este año? Y yo siempre digo, no, hay dos que tengo fijas, que es Creación Positiva y un máster de Psicología Social y Feminismo que coordino en Murcia. Y digo, y ya las demás cosas según me vayan entrando las ganas, ¿no? Yo ayer comentaba también en la cena que lo que voy a contaros son un poco las novedades que vamos encontrando en el trabajo que llevamos haciendo durante un montón de años, ¿no? Os sitúo en medio segundo a qué me refiero cuando digo el trabajo que vamos haciendo y entramos en la tarea que es la intervención de hoy. Nosotras, yo, en un campo más que tiene que ver con el funcionamiento psíquico y otras compañeras en campos más sociales, más políticos también, lo que vamos trabajando es como la desigualdad social, como una organización social hegemónica que nos ubica en lugares de desigualdad, como eso las mujeres lo internalizamos. Es decir, que lo que yo voy a hablar es de la subordinación interna que tiene que ver con cómo las mujeres y en razón de qué cosas y por qué vamos incorporando, vamos haciendo nuestro, a veces de manera consciente y a veces de una manera no tan consciente, aquellos valores que nos siguen manteniendo en lo que podríamos llamar lugares de sumisión, psicología de la sumisión, como queráis llamarlo. Entonces, nosotros ese trabajo de qué es lo que tenemos internalizado de esa desigualdad lo hemos ido viendo a lo largo de estos años en diferentes ámbitos relacionados con el mundo interno de las mujeres y ahora lo que os voy a contar es un poco en el momento en el que estamos. Yo, el objetivo de mi intervención es poder reformular todo lo que tiene que ver con la cuestión de las identidades. Es decir, que diríamos, partimos de una intención que tiene que ver con poder transformar las identidades sometidas. Y para eso tenemos que tomar conciencia de dentro de nosotras mismas, qué parte de alguna forma hemos elegido, ya digo, más consciente o inconscientemente, para estar en esos lugares de sumisión. Y la intención es poder transformar esas identidades, ¿no? Y de esto es de lo que voy a hablar. Para esto voy a seguir más o menos un guión, que es lo que os voy a ir contando. Y ese guión tiene distintos puntos. El primer punto, os voy a señalar cuáles serían los temas que habría que elaborar necesariamente para poder salir de esos lugares de sometimiento. Y voy a especificar qué temas serían, qué temas concretos serían. Esa elaboración, es decir, ese ponernos a pensar sobre determinados temas, que ahora después vamos a ver cuáles son, ayudarían a modificar lo que llamamos el grupo interno. Os voy a explicar también lo que significa eso del grupo interno. Pero a bote pronto, para que tengáis una idea clara, es todo lo que hemos incorporado dentro de nosotras, que forma parte de nuestro ámbito psíquico, que está conformado como grupo, y que tiene que ver con lo que nos pasó en las relaciones con las figuras significativas a lo largo de nuestra vida. Y que atienden también a la representación que esas figuras tenían de nosotras mismas y a la representación que nosotras tenemos de las figuras que constituyen ese grupo interno. Es decir, si, por ejemplo, decía una médica cuando hemos trabajado el tema de ser mujeres, ser médicas, ¿no? Decía una médica. Yo siempre he escuchado a mi madre decir que yo tenía que tener un trabajo y ser independiente económicamente. Pero también mi madre me transmitía que a la hora de la verdad, lo primero es lo primero. Y que donde se pone tu familia no se pone tu carrera de médica. Bueno, ¿qué se puede hacer con eso? Eso lo puedes internalizar, lo puedes hacer tuyo en razón de determinadas cosas de las que vamos a hablar, o puedes no hacer lo tuyo. Pero lo que vamos a intentar ver es por qué lo haces tuyo o por qué no. Porque eso, como diría un poco Celia Moroz, eso en gran medida va a depender de ti. Y eso es lo que en gran medida puedes transformar tú, ¿no? Esta modificación del grupo interno, es decir, tendríamos que soltarnos de determinadas cosas con las que nos estamos construyendo nuestra representación para poder modificar ese grupo interno que de alguna forma es como que nos va marcando, ¿no? Cuando Nora Levington dice que la niña necesita como una manera de regularse biológicamente y emocionalmente que la madre le devuelva la idea de que tú eres buena, ¿no? Tenemos que pensar que mientras dentro de nuestro grupo interno tengamos ese mensaje de tenemos que ser buenas, pues hay determinadas cosas que no vamos a hacerlas, ¿no? Entonces, lo que se trata es de modificar ese grupo interno para que podamos ser malas con tranquilidad, ¿no? Esa modificación del grupo interno va a hacer que cambiemos la representación que tengamos de ellos. Porque yo, por ejemplo, mi madre era así un poco especial, ¿no? Diríamos, era poco afectuosa. Y yo me quedé con las ganas de que mi madre me hiciera la merienda, ¿no? Siempre digo lo mismo. Pero, bueno, que me hiciera la merienda. Llegar al colegio y que tuviera la merienda preparada, que mi madre siempre decía, ¡Hártela tú! ¿No? Y, pero yo siempre recuerdo ver a mi madre yendo al cine sola. Siempre recuerdo ver a mi madre que pasaba de la casa y se sentaba a tomar el sol y a leer. Entonces, claro, cambiar la representación que yo tengo de mi madre significa también que yo internamente le pueda dar más valor a eso que a que me hiciera la merienda. Y para eso tengo que querer también, ¿no? Es decir, ¿cómo modifico yo las representaciones que tengo de ellas, especialmente de las madres, para poder destacar algunas cosas y relativizar otras? Porque mientras yo siga pensando que lo único que tengo de mi madre es lo poco cariñosa que era, lo poco afectiva que era, ¿cómo conmigo no y con mi hermano sí? Mientras yo siga teniendo esa representación de ellas en determinada línea, desde luego eso me va a colocar mucho más en un lugar de carencia, en un lugar de necesidad. Y eso flaco favor me hace si quiero salir de lugares de sumisión. Al mismo tiempo, en la medida que cambiamos la representación que tenemos de estas figuras que forman parte de nuestro grupo interno, vamos a cambiar también la representación que ellos tuvieron de ti misma, ¿no? Es decir, que tú puedas entender por qué te pusieron unas capacidades y te quitaron otras, ¿no? Y un poco que puedas hacer posible, decir, oye, es verdad que mi madre decía que lo primero es lo primero, pero yo después, os cuento otro ejemplo, ¿no? Que me decía una compañera en un taller, me decía, mi madre todo el tiempo diciendo que la comida era una cosa muy importante y una tarea muy importante de las mujeres. Pero yo siempre veía que a mi madre no le gustaba hacer de comer, ¿no? Es decir, cómo ella te puede ir enseñando también otras cosas que también van a modificar la representación que tú sientes que te dieron a ti. Porque te puedes quedar con lo que te dijo, pero te puedes quedar con lo que viste. Y cuando tú pienses que lo tuyo no es la comida, recordar que tu madre tampoco le gustaba la comida, ¿no? Todo esto, al final, va dirigido a lo que nosotras llamamos poder convertirte tú en sujeto interno de ti, aunque parezca un trabalenguaje, ¿no? Es decir, que de lo que se trata es de que todo este proceso, que ahora os voy a ir contando paso a paso, lo que nos lleve es a convertirnos a nosotras mismas en sujetos internos de nosotras mismas. Con lo que significa eso, decir que estás contigo. Antes os quiero comentar algunas cosas importantes para meterse en este camino. Esto que os estoy explicando así, rapidita, en cinco pasos, hay que pensarlo como un camino, ¿eh? Como un proceso, esto no se hace en quince días. Y os voy a contar algunos valores que ayudan a que ese camino, a que ese proceso sea más fluido. La primera cosa tiene que ver con la representación que tengamos del mundo, de la vida. Es decir, lo vamos a tener mucho más fácil. Este camino que tenemos que hacer, ¿no?, que es convertirte a ti misma en relación significativa, es decir, que lo que te pasa contigo sea lo más significativo, ¿no? Este camino se hace mejor si una tiene una buena imagen del mundo. ¿Qué significa eso? Pues si, es decir, que se pueda aceptar, y cito a Jessica Benjamin, no es mía esta frase, que los fracasos, es decir, que, diríamos, tener una representación del mundo donde podamos sentir que el mundo es válido, a pesar de los fracasos, a pesar de las decepciones, y a pesar de que las cosas ni sean como nos gustaría, ni somos como nos gustaría ser, ¿no? Esto implica que incluimos en esto que tiene que ver con esta imagen del mundo que somos dependientes, que nuestro psiquismo es frágil, que dependemos unos de otros y que tú puedes depender de otros que, a su vez, no están regulados. Es decir, que tú puedes depender del otro y el otro justo te da lo contrario de lo que quieres tú, ¿no? Ella dice, podemos tener frío y el otro lo que hace es justo de esta parte. Me refiero al otro, la otra, los otros, las otras. Entonces, por un lado, como poder incluir que es imposible no estar, es imposible no, más que imposible decir que tenemos que tener una actitud diferente ante todo lo que tiene que ver con los fracasos, con los fracasos y con las decepciones en las relaciones en general, sobre todo en las relaciones significativas. Pero tenemos que incluir también que nos necesitamos, quiero decir que dependemos unos de otros, ¿no? Como dice Jessica Benjamin, os lo voy a contar, es como poder ser dependiente y al mismo tiempo sin que se afecte tu sentido de agencia, tu capacidad de ser un sujeto activo, ¿no? Pero que hay que incluir este tema de la dependencia. También hay que incluir en esta idea del mundo y de la vida de que todos y todas tenemos capacidad de dañar. Todas y todos somos capaces de hacer daño. Y es importante incluir esto porque esto deconstruye mucho esa imagen que a veces las mujeres queremos tener de que siempre estamos dispuestas a cuidar. No olvidamos de eso y nos colocamos en un lugar de que podemos hacer daño y tenemos la capacidad de hacer daño. Y también nos colocamos en un lugar que nos permita entender que a veces no tenemos más remedio que soportar el dolor. Así que conocer, saber qué es el dolor. Nosotras a veces hablamos del dolor del crecimiento, ¿no? Pero que desde luego hay que entender que el dolor está ahí, que vamos a vivirlo, que sabemos que algunas cosas no están bien, pero ocurren y que esa imagen idealizada que podemos tener las mujeres a veces por ese poder que se nos ha dado de los afectos y del cuidado y del cuidar a los otros, habría que desconstruirlas también y pensar en esa capacidad que tenemos de dañar. Es importante también recordar en esta idea que podemos tener en este camino, en los valores de este camino, que cada niño y cada niña en lo más profundo de su ser necesitó ser especial para alguien. Es decir, que otra cosa es que lo fuese, pero que es algo que necesitamos profundamente, ¿no? Que nos gustaría ser especial para alguien, haber sido especial para alguien. Y como dicen Blecher y Silvia Amati, que todos y todas tenemos que lidiar con la fantasía, que nos encantaría tener relaciones de máxima fusión, de máxima simbiosis, donde el otro te lo resolviera todo. Quiero decir que con todo esto hay que contar. Que efectivamente es una fantasía, ¿no? Pero que aunque yo voy a hablar un poco de que hay que deconstruir la complementariedad, por lo que significa eso de desigualdad y de sumisión, también quiero que tengáis en la cabeza que nos encantaría encontrar al complementario. Otra cosa es lo que nos perdemos, si lo encontramos, pero que nos encantaría, sí. Por lo que tiene que ver también con ese anhelo de que alguien te calme, de que alguien te regule, de que alguien te entienda, de que puedas compartir el mismo estado emocional. Alguien o alguien es, ¿no? Es decir, por esa parte menos diferenciada, menos discriminada, ¿no? Por todo lo que implica que está apegado a alguien. Y que es una fantasía que yo creo que hay que tenerla en cuenta. Otra cosa es que se hace con eso, ¿no? Pero que creo que es importante tenerla en cuenta. Porque desde ahí nos podemos explicar muchas cosas, ¿no? Cuando la gente en la consulta, ¿no? Yo te cuento cuando estás trabajando con mujeres que están en situación de violencia y te dice, no, pero es que yo lo quiero, ¿no? Tú dices, ¿cómo te explicas tú esas cosas, no? Si no tienes argumentos, claves teóricas para poder explicártelo y para poder entender lo que realmente te está diciendo. Bueno, pero con todo esto, que es verdad que son valores que nos van a ayudar a hacer el camino con más ligereza, tendríamos que tener en cuenta también que no es lo mismo ser criado por una madre que se juega sobre todo su identidad en ser madre a ser criada por una madre que piensa que ser madre es una cosa más, entre otras cosas. Es decir, que lo que nos va a pasar no va a ser para nada lo mismo. También no va a ser lo mismo que tengamos una relación con un padre que tenga incorporados los valores de la masculinidad al máximo a con un padre que se permita la expresión de determinadas emociones relacionadas con la ternura. Tampoco va a ser lo mismo que lo que veamos de la relación entre un padre y una madre, lo que veas de la relación de tus padres, sea una manera de entender el amor donde sea más importante el encuentro y no tanto, como decíamos antes, las complementariedades, ¿no? Que me das tú a mí o que te doy yo, sino que nos pasa cuando nos encontramos. Es decir, que todo esto de lo que estamos hablando que está ahí también se va a jugar de manera diferente según cuáles hayan sido o cómo hayan sido esa figura significativa. Se trata, de lo que se trata, es de que podamos hacer un trabajo para poder recuperar esas figuras que no pudieron relacionarse así. Así que cuando tú puedas pensar en qué fue el tipo de reconocimiento que tuviste o no en las relaciones significativas con tu padre, con tu madre, con esas figuras importantes, tú también puedas entender por qué tu padre no pudo expresar claramente la ternura, para que puedas construirlo de otra manera. También puedas entender por qué tu madre, ¿no? O por qué las madres han tenido dificultades para hacer algo más que una madre, ¿no? Y Jessica Benjamin y Daniel Ester hablan de lo importante que el niño o la niña pueda sentir que la madre es un sujeto separado, diferente e independiente, ¿no? Pero también sabemos las dificultades que a veces, desde todos los valores hegemónicos sobre la importancia de ser madre, las dificultades que se tiene para colocarse en esos lugares de madre, ¿no? En esos lugares de madre donde eres independiente, donde ves al otro como diferente y donde puedes relacionarte con el otro sabiendo que el otro no eres tú. En este caso, el bebé, ¿no? Pues, diríamos, situadas un poco ahí, ¿no? En este trabajo que tenemos que hacer, que efectivamente los padres que tuvimos fueron influidos de manera importante por el sistema hegemónico y ahora tenemos que hacer un trabajo interno para poder sacarle, como diríamos, tirar de la cuerda de qué podemos rescatar de esa figura. Para hacer eso, tendríamos que elaborar, trabajar, reflexionar, poner a punto distintos temas centrales, que es lo que voy a comentaros ahora. Como decía, o citaba antes a Celia Moroz, cuando ella hablaba de un nuevo sujeto político, cuando ella hablaba de nuevas posiciones del sujeto, donde plantea que la responsabilidad de encontrar esas nuevas formas de ser sujeto tienen que ver también con la propia individualidad, ¿no? Y un poco, yo cuando ella hablaba de nuevo sujeto político, le ponía al lado un nuevo sujeto interno, porque también que es lo que necesitas cambiar internamente para cambiar por fuera, ¿no? Pues diríamos, una primera cosa que tendríamos que elaborar estaría referido a, dentro de las necesidades básicas, todo lo que tendría que ver con el apego. Cada vez hay más autoras que están estableciendo relaciones entre el apego, las carencias en el apego y la experiencia traumática, ¿no? El tema del trauma. Como decía antes, todos y todas, de alguna manera, necesitamos ser especiales. Pero la cuestión que nos tendríamos que plantear sería, ¿cómo puedes negociar contigo misma, contigo mismo, cómo de especial tendrías que haber sido? Es decir, ¿cuánto te estás jugando ahora, en este momento, por no haber sido lo especial que anhelaste? ¿Hasta dónde puedes negociar contigo misma eso de no haber sido especial? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Y a qué estás dispuesta? Para ser alguien especial. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, mi madre siempre decía que el especial era mi hermano, ¿no? Era llamativo porque nosotros somos cuatro niñas y un niño. El niño pasaba olímpicamente, pero él era el especial, ¿no? Y yo muchas veces me lo planteo, ¿no? Yo digo, sí, pero ¿realmente yo hubiera querido hacer lo que hacía mi hermano? Es decir, ¿hasta dónde hubiera estado dispuesta? Cuando muchas mujeres la consultan, me dicen, sí, pero es que yo era la que hacía no sé qué y mi madre a la que reconocía era mi hermana. Y tú dices, sí, pero ¿realmente hubieras estado dispuesta a hacer lo que hacía la otra para ser reconocida como especial? Porque a veces es como que solo nos quedamos con el deseo de lo que hubiéramos querido ser. Pero dice, ¿y lo que tenías que haber hecho? También habría que pensar en eso, ¿no? Y una cosa importante sería, ¿por qué nos puede entonar tanto el ser especial y no más el estar tranquila? Porque a veces, yo cuando estoy trabajando en la consulta con las mujeres digo, ay, sí, que tú seas muy especial para tu madre, pero hija, es que no tiene ni media hora de descanso con eso de haber conseguido, ¿no? Estas mujeres que llevan toda la vida empeñada en que las quieran, dispuestas a lo que sea porque las quiera la madre que en aquel momento no pudo ser. Y ahora van a la casa a comer. Yo tengo una chica ahora en el grupo de terapia que ella dice, pero yo digo que tengo marido por decir algo, porque yo lo único que tengo es madre. Porque yo me levanto por la mañana, me voy a casa de mi madre, después llevo al niño al colegio, vuelvo a las siete, me vuelvo ahí a casa de mi madre y diríamos, sí, ese entonamiento, esa tensión interna que es conseguir que el otro me quiera, que la otra me quiera, bien, pero ¿qué pasa con la tranquilidad? ¿Por qué lo que te entona no puede ser más la tranquilidad y no tanto conseguir que me quiera? Pensarlo esto si nos centramos en la cuestión de las parejas difíciles, ¿no? Todo el empeño en que el otro me quiera, en que el otro me quiera, en que hago para que el otro me quiera. Y tú dices, pero ¿en algún momento puedes pararte para ver la tranquilidad que te estás perdiendo? ¿Cuánto le estás poniendo a esa tensión de que te quieran? ¿Y cuánto le estás quitando a lo que tiene que ver con estar en calma? Porque todo lo que ponga en que el otro te dé, está claro que no depende de ti. Y si no depende de ti, sabemos que está vendida, ¿no? Pues, cuando estamos hablando del apego, la propuesta sería, ¿puedo salir de un lugar más de entonamiento, más de emoción, por estar en lugares un poco más grises, pero más estables? Sí, ¿puedo revisar ese deseo de ser elegida? Sí, sí, soy elegida aquí o allí, eso que trabajamos mucho en los grupos con mujeres, los grupos, ese sentir que eres única, que eres importante, que eres la más, que te comparan y que sale favorecida. Pero diríamos, ¿podemos renunciar a ese tono de mayor intensidad emocional por lugares más tranquilos? ¿Se puede deconstruir esa necesidad básica relacionada con que te quieran? Con que lo que te dé el soporte identitario es que te quieran, sin ponerte a pensar en cuánto tienes que dejar de ser tú para que te quieran. Porque hay veces que yo cuando estoy con mujeres en situación que están con el tema de violencia en las parejas, yo siempre les digo, ¿y para qué te sirve? ¿No? ¿Para qué te sirve el otro? Es decir, esa tensión de que ahora viene, de que no viene, de que ahora está muy bien y ahora después está muy mal, de que tal como soy, no puede vivir sin mí, mañana me está insultando porque llego media hora tarde del trabajo. ¿Y todo eso para qué? Es decir, toda esa tensión, ¿para qué? Este poder reformular todo lo referido al apego nos sacaría de esos lugares de necesidad, nos sacaría de esos lugares de complementariedad donde tú te colocas en el sitio como alguien insuficiente, es decir, a ti te faltan cosas que alguien te tiene que dar y te las tiene que dar queriéndote, aunque después no sepamos muy bien para qué sirve eso tanto de que te quieran, pero diríamos como lo piensa es así. Ese salir de esos lugares de complementariedad nos llevaría a entrar en otro donde a veces te dan y a veces no te dan. Y romperíamos esa complementariedad o ese apego al apego porque podríamos incluir que en las relaciones, precisamente porque somos frágiles, porque a veces lo que tú quieres no es lo que quiere el otro, porque somos inestables, porque no estamos siempre regulados, a veces te dan y a veces no te dan y no pasa nada. De manera que podemos salir de esos lugares apegados para entrar en otros lugares que podríamos pensarlos como momentos de ruptura, momentos de reparación. Es decir, a veces me dan y reparo, a veces no y se produce un momento de ruptura, de distancia afectiva. Y puedo vivir esto que yo siempre le digo muchas veces a las mujeres cuando están conmigo en terapia. ¿Notas que dejas de quererlo? Es decir, ¿notas que tu amor no es incondicional? ¿Que te haga lo que te haga el otro sigues queriendo? ¿Notas que en los momentos en que sí fluye y sientes la reparación y en los momentos en que no notas que se enfría el afecto? Porque es una experiencia importantísima el que podamos notar que dejamos de querer. Pues en este punto, para cambiar todo este trabajo personal, diríamos que resumiendo, salimos de necesito ser alguien especial para alguien que me quiera, a, me quiero creer que a veces me quieren, a veces no, me quiero creer que a veces quiero, a veces no, y entiendo que las relaciones a veces se mueven en momentos de acercamiento y otras veces en momentos de lejanía y no pasa nada. No me juego lo que soy en eso. Y desde ahí puedo revisar también lo que me pasaba cuando mi madre no me miraba. Puedo revisar que a lo mejor no me miraba y tenía que ver con cosas de ella, no tenía que ver con lo malísima que yo era o con lo poco que la ayudaba, sino que a lo mejor posiblemente podía tener que ver con cosas de ella y de su mundo interno. Ni siquiera podía tener que ver conmigo. Bueno, otro tema importante tiene que ver con la cuestión de la regulación. Es decir, para salir, para poder trabajar la representación que tienes de ti misma y para poder trabajar qué lugar le das a los otros, tienes que tener una práctica importante en cómo calmarte, en cómo autocalmarte. Yo lo que planteo de manera más fácil, porque diríamos como este caminito tiene su complejidad, pero bueno, es una aventura apasionante, pero con complejidad. Hay cosas que hay que ponerlas más sencillas, ¿no? Yo hago en este sentido de cómo regularse, incluiría toda la propuesta que están planteando las autoras que están trabajando el tema de terapia sensoriomotriz. Yo no soy una experta en eso, pero sí creo que hay que incorporar al trabajo con las mujeres algo que meta como protagonismo al cuerpo. Entonces, lo que plantean estas autoras, fundamentalmente Pat Oden, lo que plantea es que para calmarte utiliza tus recursos con tu cuerpo, ¿no? Abrázate, agárrate, líate en una mantita para estar calmada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con disminuir tu vulnerabilidad física y aumentar la sensación de sentirte protegida. Si uno o una no tiene una práctica buena de regulación, hay determinadas cosas que no va a poder resolver de los vínculos con los otros. Porque es que cuando te dé la ansiedad, ayer en la sesión del grupo de psicoterapia, que es la segunda sesión, empezamos el lunes pasado, la pregunta entre los integrantes era, ¿a ti cuando te da la ansiedad, a quién llamas? Es decir, si tenemos que llamar a alguien cuando nos da la ansiedad, primero vamos a aprender a dejar de llamar a alguien y después os metéis en este camino, ¿no? Porque si no, no es posible. Entonces, desde ahí, dejar de llamar a alguien para quedarte contigo y con tu cuerpo. Y con tu cuerpo tienes que explorar cuáles serían esos recursos para calmarte. Ahí, ya os digo, esta autora puede daros pista en ese sentido. Otro tema importante es que todo lo que tiene que ver con la valoración propia no esté tan unido a lo que decíamos antes del apego. Es decir, que mi valía no tenga tanto que ver con que me quieran. Esa sería una cuestión importante para modificar todo lo referido a la representación de los otros y de mí. Es decir, que yo no me sienta valiosa en la medida que he conseguido que me quieran, sino que me pueda sentir valiosa en la medida que tengo capacidades para poder actuar sobre temas instrumentales. Es decir, me salgo de la cuestión del amor como análisis y me salgo de la cuestión del amor como algo importante unido a mi narcisismo. Esto que plantea Nora Levington de la narcisización del apego. Es decir, que no me juego lo que yo valgo o no en que me quieran. Que lo que yo soy o no soy tendrá que ver con otras cosas. Además de que me quieran, tendré que ver con las cosas de las que soy experta, con la capacidad que tengo para gestionar determinados temas, con cómo me muevo por el mundo, con cómo coso, lo que quiera. Pero que no se te juegue en que te tengan en este tema del afecto. Y que esto que hablábamos antes de que efectivamente todos y todas somos dependientes, eso no afecte tu capacidad de ser agente. Agente significa que tu vida tenga algo que ver con lo que quieras tú. Esto aquí, en este tema, es especialmente importante. Porque lo que aumenta tu capacidad de valía tiene que ver con tu capacidad de hacer que tu vida se parezca en algo a lo que tú quieres. Entonces, esta cuestión de separar lo narcisístico, la valoración narcisística del apego, sería un tema fundamental también. Yo me acordaba cuando pensaba en este tema, yo me acordaba, yo he tenido durante muchos años, durante 14 años he tenido una pareja que tenía un problema grave con, consumía pastillas y alcohol. Y yo recuerdo los años que he pasado con esta situación, años difíciles, muy difíciles, con mucho dolor. Pero cuando pensaba en esto, lo que me acordaba era, es verdad, yo tenía mucho dolor, que lo tenía, sí. Pero yo me levantaba toda la mañana y me iba a trabajar. Me dedicaba a ver mis pacientes, hacía los grupos. Me venía a dar las conferencias de creación positiva, es decir, hacía eso también. Y eso es lo importante, ¿no? Pues lo que me refiero en este aspecto es decir, lo que yo soy tiene más que ver con eso que con haber tenido una pareja con un problema con el consumo. Por lo menos hoy lo pienso así, ¿no? Igual esto es verdad que era una situación un poco especial. Pero lo que quiero decir va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo de valiosa soy porque tengo novio o no? Mira, que me da igual que tenga novio, ¿no? Es decir, que de lo que se trata es que tu valía se juegue en otros lugares. Bueno, para terminar esta parte, os voy a decir también, porque vamos un poco rapidita, que un tema importante también para trabajar en este cambio interno que queremos es todo lo que tiene que ver con los deseos propios. Es verdad que durante un montón de tiempo hemos estado ahí funcionando y trabajando para que las mujeres tengan deseos que no tengan que ver con los mandatos de género, ¿no? Poder encontrar tus deseos que no respondan a los mandatos. Pero ahora hay que aclarar algunas cosas. Deseos que no entren en conflicto con el autocuidado. Es decir, que no es solo desear ser mala, sino que puedo ser mala si ser mala no me fastidia el tema del autocuidado. Porque es que al final lo que estamos viendo también en el trabajo con las mujeres es que ese poder construir deseos propios fuera de los mandatos, al final te están fastidiando. Entonces, ah, no, como los quiero. Entonces, oye, mira, los quieres, pero es que no te conviene, ¿no? Ah, no, pero es que yo siento. Entonces, dice, pues mira, hija, tú lo sentirás, pero es que habrá deseos a los que tendrás que decirle que no. Entonces, una manera de relacionarse con los deseos propios donde los deseos no vuelvan a ser necesidades, ¿no? Soledad Murillo siempre dice que la diferencia entre deseo y necesidad es que necesidad es no tengo más remedio que conseguirlo. Mientras deseo es puede ser que sí, puede ser que no y no me muero. Pues estamos hablando de un tipo de deseos que no te arrastren, sino deseos que en todo momento tengas claro si te convienen o no te convienen. Y si te sirven para cuidarte o no. Ayer me decía una compañera del trabajo, no, porque es que me han llamado de no sé qué y es que yo no quiero ir a Césito. Bueno, me estaba contando 20.000 argumentos de que había dicho que no, que había dicho que sí, a ir a una conferencia a dar, pero que ella no quería ir. Y digo, pero, bueno, pero ¿cuál es tu deseo? Y entonces me lo explicaba y me decía, pues mira Ana, mi deseo es ir, pero no me viene bien, porque tengo tres cosas ese día, porque voy a terminar agotada, porque me tengo que ir a Sevilla rápido y me tengo que volver. Pues sí, tienes el deseo, pero no puedes escuchar el deseo, porque te está dañando el autocuidado, ¿vale? Y, bueno, ya quería, bueno, quería comentaros así rápido que hay que hacer un trabajo fino para despedirse de los valores hegemónicos. Un trabajo fino. No puedes quedarte con algunos y otros no, no vale eso. Ah, no, yo es que, yo soy muy autónoma, pero es que el coche que lo lleve otra, no. Y, fundamentalmente, lo que habría que despedirse de estos valores es en todo lo que llevaría a la indiscriminación. Soy diferente al otro y soy otro, otro, otra, siempre pongo el otro, pero como categoría. Es decir, que todo lo que me haga no diferenciarme lo tengo que sacar de mi vida, no tengo más remedio. Quiero decir, ¿cómo puedo construirme como sujeto separado? Porque en la medida que soy capaz de separarme del otro, en esa medida puedo también ver al otro y verme a mí, ¿eh? Y eso sería fundamental. Bueno, para esto, me quedan cinco minutos, ¿no? Una vez que hemos trabajado todo esto, le vamos a echar dos añitos. Una vez que hemos trabajado todo esto, hay, es decir, todo esto es lo previo para ponernos a trabajar el grupo interno. Y ahora, cuando nos pongamos, pero con esto ya tenemos bastante adelantado, ¿eh? Cuando nos pongamos a trabajar el grupo interno, al final, al cambiar el grupo interno, cambiaremos la relación con nosotras mismas. Es decir, necesitamos hacer este camino, después trabajar el grupo interno para después ser sujeto de nosotras mismas. Entonces, en el grupo interno hay que trabajar fundamentalmente tres cosas. Bueno, más, pero las que vamos a hablar son de tres. Una tiene que ver con lo que pensamos de nuestra madre y desde dónde pensamos lo que pensamos, ¿eh? Entonces, hay que buscar la parte menos sometida y hay que encontrarle un valor que no pase tanto por las cuestiones del apego. Es decir, ahora, esto que he dicho en la primera parte hay que aplicarlo a cada punto. Es decir, tengo que encontrar algo en ella que hable de su resistencia al sistema. Tengo que encontrarlo para poder reconciliarme con ella y para poder entender la imagen, la representación que ella quiso tener de mí. Es decir, como mujeres que se llevan fatal con su pareja, madres que se llevan fatal con su pareja, te transmiten que tú lo mejor que puedas hacer en tu vida es tener una pareja. Es decir, ¿qué es lo que está planteándose ahí, no? La dificultad de ella para poder verse como una mujer sola, no en relación. Entonces, hay que sacar ese hilo, porque si no, no es posible reconciliarse. Quiero decir, reconciliarse desde un lugar feminista, no estoy hablando desde un lugar terapéutico, sino desde un lugar feminista. Hay que, entonces, el tema de las madres hay que echarle un ratito, ¿eh? Hay que echarle un ratito. Hay que, y en este sentido también lo que os decía del apego, ¿eh? Como poder soltarte de todo esto no me dio lo que tenía que haber dado. Es que nunca me dijo lo que yo esperaba que me dijera. Es que no sé qué, si no, bueno, no. Mi madre me decía, yo durante una época cuando terminé la residencia tenía una niña con ocho meses, chiquitísima, ¿no? Y me iba a trabajar, para trabajar dos horas, ganaba una miseria, me hacía una hora y media para allá y otra hora y media para acá. Y mi madre me decía, cuando me quejaba, mi madre me decía, es que tú eres muy cómoda. Y yo decía, pero vamos a ver, mamá, hago tres horas de viaje. Tengo que montar una para dejar a la niña, no sé qué, no sé cuándo. Tres horas de viaje para trabajar dos horas, gano poquísimo. Y encima me dice, es que soy muy cómoda. Pues nada, ella me lo decía que yo, es que era muy cómoda. Digo, bueno, pues te tienes que olvidar de que te dijo eso. Otra cuestión importante es lo que pensamos de nuestros padres. Yo estoy trabajando especialmente esto con las mujeres ahora, porque el tema, es verdad que los padres están muy ausentes, ¿no? El padre real, me refiero, porque hay, y del sitio donde yo trabajo más, porque, bueno, la gente trabaja fundamentalmente en el campo y están poco tiempo en la casa. Pero es llamativo cómo se puede ser tan crítica con las madres y, sin embargo, cómo se puede ser tan permisiva con los padres. Entonces, muchas veces yo a las mujeres se lo señalo. Pero mira, llevas poniendo verde a tu madre más de media hora. Y a tu padre, que no le veías el pelo, parecía que era un hombre magnífico, ¿no? No, pero es que mi madre lo ponía nervioso. No, pero es que mi padre lo que pasa es que era muy pobre. Es que el pobre era, no tenía genio, ¿no? No tenía, entonces, esa idealización, ¿no?, que a veces hay. Y también el cómo poder rescatar esto que os comentaba, ¿no?, lo que dice Pierre Bordín sobre el tema de la ternura. Cómo poder pensar también qué experiencias reales se tuvieron ahí o tuviste, ¿no?, relacionadas con el tema de la ternura. Pero, por un lado, la cuestión de la idealización, es importante echarle un rato a eso porque ahí lo hegemónico también está pesando en el sentido de que tendemos más a idealizar a esa figura significativa masculina que a las madres, que eso está súper estudiado dentro del feminismo. Pero también rescatar algo que tenga más que ver con algo que escape de la masculinidad, ¿no?, de la masculinidad hegemónica de la autosuficiencia esta, de la masculinidad. Y después, otro tema importante es cómo pensamos lo que vimos de la relación entre nuestros padres y nuestras madres. Yo ya lo he contado alguna vez en otra jornada. Nosotros, cuando hicimos el proyecto sobre el amor de pareja, el amor romántico, la parte mía que fue el análisis del tema del amor en grupos de psicoterapia, lo que salió es que muchas, es decir, lo que en este caso las mujeres que investigamos veían de lo que pasaba entre la relación entre la madre y el padre, tuvo mucho que ver también con las ideas que ellas tuvieron posteriormente de lo que podían encontrar en una relación amorosa. O sea, no me puedo parar en eso, está escrito, lo miráis, vamos a poner el amor romántico y la subordinación social de las mujeres, que es un artículo que está en área 3, lo podéis mirar sin problema, pero también, ¿no? Bueno, pues con todo, diríamos, todo este proceso, lo que te llevaría es fundamentalmente a cambiar las representaciones, ¿no? En la medida que van elaborando y van pudiendo rescatar esos otros aspectos de la relación que existió, que es seguro, que existió, porque siempre hay resistencia al sometimiento, siempre, todas las mujeres se resisten de una manera u otra a los lugares de sometimiento, desde ahí lo que hace es reconstruir las figuras, ¿no? Esto es como lo contrario del enamoramiento. Esto cuando habla la gente del enamoramiento de, ay, yo me creía que era y me he dado cuenta de lo que es, ¿no? Bueno, pues ahora se trata de hacer lo contrario. Yo pensaba que eran y ahora voy a echarle buena voluntad para encontrarle otros aspectos a esos vínculos, de manera que en la medida que pueda cambiar la imagen de ellos, pueda cambiar también lo que ellos pensaban de mí y en la medida que pueda cambiar eso, puedo cambiar también lo que yo pienso de mí, ¿no? Termino, ¿eh? Con una frase que había puesto yo aquí monísima, pero ahora no la encuentro con la frisa. Espera, espera. 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 Yo, termina, para terminar, ¿no? Yo puse para terminar. Fue lo que fue, ¿no? Fue lo que pudo ser, ¿no? Es decir, ahora lo que se trataría era de ver cómo eso le damos la vuelta. Y no tenemos más posibilidad que integrar, que deprimirnos, lógicamente, y que arriesgarnos al cambio. Desde luego todo esto pasa por deprimirnos. Vamos, deprimirnos en el sentido de ponerse triste, porque la tristeza siempre son los momentos buenos de elaboración. Quiero decir, que cuando te pone triste, cuando estás descubriendo, mientras una está con la ansiedad no se está enterando de nada, ¿no? Luego, es decir, sabiendo que fue lo que fue, lo que se trata es de integrar, de ponerse triste y de arriesgarse al cambio. Nos imaginamos en un camino y me voy quitando la ropa y me quedo desnuda y me paro. A partir de ahí empieza una vida nueva, recomenzar de nuevo. ¿Y qué quiero yo? ¿Y qué es bueno para mí? ¿Y por qué tengo qué? En la medida que pueda ir transformando ese grupo interno, saldré de esos lugares donde me ha puesto el sistema hegemónico, ¿no? Y ya está. Hemos terminado. A vosotras. Gracias. 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 Muchas gracias, Ana. Resumir todo esto en estos minutos es complejo. Respirad un poco mientras damos la palabra a Lucy Fuisín, que es feminista, psicóloga, psicóloga social, psicoterapeuta también sensomotor y del equipo de conselores de creación positiva y nos explica esta experiencia en la entidad, en la recuperación. Gracias, Lucy. Bueno. Estaba escuchando a Ana y pensaba… Creo que lo que voy a hablar… ¿Se oye bien así? ¿Esta distancia? Quizás, ¿no? Como que compartimos muchos los temas de las dos ponencias, aunque no nos hemos explícitamente puesto de acuerdo, vamos a coincidir en muchas cositas. Y quizás, de alguna manera, yo sentía que lo que voy a hablar ahora es algo así como una cierta preparación para llegar a la casilla de salida. ¿Verdad? Un poquito la experiencia que quiero compartir con vosotras hoy, que tiene que ver con un trabajo muy concreto que hemos estado desarrollando en Creación Positiva, tiene que ver un poquito con lo fundamental, quizás va a ser una manera de proporcionar experiencias, ¿no? En la relación, en un grupo, en un taller, básicamente, ni siquiera es un grupo de terapia, es un taller de cortito, de cinco sesiones. Entonces, ¿cómo podemos generar ahí una vivencia que nos permita transformar alguna cosa a nivel interno en, bueno, muy en la línea, quizás, yo creo, de lo que estabas planteando, ¿vale? Entonces, por una parte, y luego también con dos, yo creo que hago una premisa muy, que va a estar presente todo el tiempo, que es el elemento de considerarnos las mujeres como sujetas, ¿verdad?, del proceso de cambio. Y como eso, os voy a hablar un poquito de, bueno, las dificultades que al menos yo me he encontrado en el desarrollo, ¿no?, de unas ciertas ideas y modelos que podemos tener muy claras, pero que a veces nos pueden costar un poquito en el día a día, ¿no? Y esa sería una de las ideas. Y la otra es el elemento de que, cuando hablamos de violencias machistas, hoy estamos en un contexto excepcional, ¿no?, y muy cuidado en ese aspecto. Y hemos oído toda la mañana muchas palabras que nos han ayudado a posicionarnos, ¿no? Pero cuando hablamos de violencias machistas estamos hablando de un contexto que es permanente, en ese contexto en el que vivimos todas las mujeres de manera permanente, aunque sea cambiante, aunque pueda haber, aunque no sea estático, sí que es algo con lo que nos encontramos de manera continuada, en sus diferentes formas, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que tiene mucho que ver con lo que trabajamos o con cómo funciona el trabajo que realizamos, ¿vale? Entonces, en esta presencia, perdonad, que voy a… No veo nada. En esta ponencia hoy, quería, bueno, un poquito, os presentaré una experiencia que tiene que ver, o sea, unas reflexiones que tienen que ver con una experiencia que llevamos a cabo en Creación Positiva de manera, bueno, cada año, ¿no? Estamos desde el año 2014 llevando a cabo unos talleres en los que abordar con las mujeres la interrelación violencias machistas y VIH, ¿verdad? Este, el tema central de estas jornadas que nos hemos ido encontrando, ¿no? Algunas en varias ediciones, otras, pues a lo mejor habéis venido por primera vez, pero es un elemento como que Creación Positiva ya mucho tiempo incidiendo, nombrando, yo creo que también, bueno, difundiendo y transformando modelos de intervención. Y un poquito, el poner en marcha estos talleres, al menos para mí, tenía que ver con cómo esto que estamos elaborando y que estamos generando y que nos está ayudando tantísimo, cómo eso en la relación directa con mujeres que están siendo activas en el servicio que nosotras ofrecemos como Creación Positiva, a mujeres y hombres que viven con VIH y en las que tenemos constantemente presente el tema de las violencias, lo tenemos presente en los grupos, lo tenemos presente en la atención individual, pero de alguna manera, cómo establecer un espacio más colaborativo con las mujeres para poder abordar conjuntamente esto y ver si conseguimos nuevas herramientas o, bueno, un poquito la inquietud tenía que ver con eso. Entonces, buscábamos eso, un espacio de sensibilización, un espacio de colaboración, un espacio de capacitación para cuidar de sí mismas a la hora de afrontar la violencia o las violencias, a la hora también de afrontar el estigma y la infección por VIH y de alguna manera siempre desde una perspectiva como de la prevención, ¿verdad? En el, bueno, un poquito, toda esta ideología que hemos ido compartiendo estos días. Evidentemente, esta actividad tiene en cuenta pues los modelos que tenemos de referencia, nuestras experiencias previas, todos estos datos que hoy han estado presentes sobre cómo las violencias machistas suponen una, o inciden en la vulnerabilidad de las mujeres a infectarse o a, bueno, a vivir efectos, ¿no?, sociales del VIH y cómo también el vivir con VIH, bueno, pues incide en la vulnerabilidad, es uno de los elementos que puede incidir en la vulnerabilidad de las mujeres a vivir violencias machistas. Claro, estas son estadísticas que en el día a día nos vamos a encontrar con a veces algunas dificultades para cómo hablamos de estas cosas con las mujeres. No es sencillo hablar de esto, por lo menos para mí no lo ha sido nunca, ¿no? Aunque sí que podemos, bueno, evidentemente, cuando empezamos a hacer los talleres nos encontramos con situaciones concretas, ¿verdad?, mujeres con un nivel importante de aislamiento, con un nivel muy importante de empobrecimiento, con una exposición importante a violencias, a discriminación, a un sufrimiento, bueno, un sufrimiento y sobre todo también, bueno, pues a todo ese elemento de defensa y de batalla y ser adelante, también al mismo tiempo, ¿no? como os decía, pues como contextos que son permanentes. Bueno, de las sesiones un poquito, sí que os quiero presentar un poquito cómo son los talleres, porque no me he puesto el cronómetro y así me lo voy a poner, que si no, sí, así me estoy más orientada. De las, un poquito el funcionamiento del taller son esto, como os decía, cuatro o cinco sesiones, hacemos una sesión previa y una sesión después. Algunas de las cosas que sí que hemos sido llevando a cabo y que yo creo que son, tienen mucho que ver con el resultado que hemos conseguido es en la sesión previa elementos muy claros, intentar ser muy clara en transmitir qué es lo que puede pasar o no puede pasar en los talleres, ¿vale? Entonces, abordar el tema de violencias machistas desde estas perspectivas de lo que nos ha aportado el feminismo, de lo que nos ha aportado diferentes ópticas, pero sobre todo desde en este taller puedes hablar de lo que quieras y en este taller no tienes por qué hablar de nada, o sea, no es un taller para que tú finalmente hables de aquello de lo que nunca has hablado. De alguna manera, eso es una de las premisas como que la podemos decir de muchas maneras, pero eso hago muy claro que yo creo que nos ha ayudado bastante en el funcionamiento un poquito del taller, ¿verdad? Tiene que ver también con los límites, ¿verdad? También en esta entrevista previa claro, hablamos de cuáles son las motivaciones, por qué la mujer piensa o piensa que sí o que no puede ser candidata a realizar el taller, el taller lleva el título violencias machistas, mujeres y VIH, con lo cual siempre sale este tema, ¿no? Bueno, pero violencias machistas, bueno, yo exactamente, ¿no? O qué es lo que yo puedo o en qué sentido estoy aquí, ¿no? Entonces, otro elemento es reconocer, dar por válidas todas las estrategias que la mujer ha podido tener a lo largo de su vida para o bien no hablar de eso, o bien regular su ira o su miedo, ¿verdad? De alguna manera como no hay un modelo de cómo tú tienes que enfrentarte a eso, no solo eso, sino que la manera en que tú lo estás haciendo ahora mismo es válida y es un buen punto de partida para continuar, ¿verdad? Porque de alguna manera también probablemente por el contexto social en el que estamos de denuncia y de visibilidad, ¿no? También a veces nos encontramos mucho con que muchas de nosotras nos sentimos como con una cierta obligación, ¿verdad? De afrontar unas vivencias que al fin y al cabo, pues, si sabemos que las tenemos todas y que vivimos con ellas, pues, quizás podríamos relajar un poquito la presión que puede suponer apuntarte un taller que dice y que vamos a trabajar con violencias, ¿verdad? Entonces, un poquito, luego, en el taller básicamente vamos a trabajar algún ejercicio uno o dos, en uno o dos momentos ejercicios de límites, ¿verdad? Simplemente para poder vivenciar cuando me siento invadida o cuando me siento abandonada qué tipo de respuestas tengo. Entonces, sí que vamos a utilizar ese tipo de herramientas para hacer este trabajo que muchas veces vosotras conocéis, pero sí que lo vamos a hacer con una metodología que tiene que ver, por un lado, con establecer un espacio de seguridad, tanto desde una definición de violencia que no sea amenazadora para nadie de las participantes, ¿verdad? También con un tipo de coordinación por parte de mía, que no soy la facilitadora, que tenga que ser, que tiene que ver con regular mucho mi lugar, ¿verdad? Mi lugar, el poder que pueda tener en el grupo, también para establecer un espacio de tranquilidad que no despierte más allá de lo útil las respuestas, ¿no? Las respuestas de defensa de las mujeres frente a lo que tiene que ver con la violencia. y también una visión que combine los diferentes elementos que conforman la violencia, como decimos, ¿no? Si la violencia es un elemento que tiene que ver con ideas, sensaciones, emociones, tensiones, pues como que de alguna manera podamos tener entre todas de manera continuada acceso a ese circuito, ¿no? Pues que si se despierta una emoción podamos entrar por ahí, si se despierta una idea, pues podamos entrar por ahí. Desde los feminismos y la perspectiva de género, las teorías o las investigaciones sobre trauma y sobre resiliencia y también sobre las reflexiones sobre el poder y sus mecanismos, nos permiten, ¿no? Situarnos con la premisa fundamental para intervención con víctimas de violencia machista en cualquiera de sus formas y también especialmente para la violencia sexual, como os decía, situar a las mujeres como sujetas de la intervención. Esta premisa facilita un lugar de cuidado y de seguridad, ¿verdad? Para mí y para quien tenga adelante, ¿no? En el sentido de que no voy a ir más allá, ¿no? Puedo regular el no llevarla a un territorio que ya no quiera, ¿verdad? Y para la mujer porque eso es en sí mismo una experiencia puede ser una experiencia reparadora. A lo mismo tiempo también nos pone ante algunos riesgos, riesgos de no implicarme suficientemente, de dejar sola, de bueno, de no preguntar suficiente, ¿verdad? Realmente ¿a qué estamos hablando? Algo así. Y en este sentido os plantearé ahora como en pequeños bloques algunas de las cosas que he necesitado revisar en relación a estas intervenciones. Por una parte, quizás el grueso, quizás la parte más gruesa ha sido la relación entre agresiones sexuales y trauma psicológico, el concepto de trauma psicológico, ¿no? Desde mi trayectoria como mujer y también desde una mirada feminista, ha sido un concepto de la psicología con el que me he sentido fundamentalmente bastante incómoda. Muchas veces es un concepto que me ha llevado a sentir medio pequeña, desvalida, a menudo muy enfadada también, ¿no? Dependiendo de las palabras que, ¿no? Cómo voy a hablar de eso, también sentí rechazo, amenaza y la verdad es que durante mucho tiempo me he dedicado a trabajar mucho con mujeres con violencia y básicamente es un término que no he utilizado o he estado mucho tiempo sin utilizar, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho que ver también con algunos debates que tenemos sobre, bueno, pues como algunas mujeres pues se pueden sentir cuando hablamos de violencias sexuales, agresiones sexuales, bueno, pues de alguna manera son conceptos que a veces les pueden llevar algunos pesos asociados, ¿no? Por, 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 con qué, de dónde nos han llegado, ¿verdad? Y entonces nos hacen sentir en ese lugar. Me sirvió entonces compartir con compañeras, jornadas, etcétera, sobre la fuerte carga misógina o machista que acompaña el desarrollo pues tanto de la psicología, de muchas, ¿no? aproximaciones teóricas a la experiencia humana y experimentar otras maneras de mirar y de posicionar, coincidiendo con el diseño y desarrollo de estos talleres, me ha sido útil volver a mirar este concepto desde un lugar de mayor seguridad y con la curiosidad renovada. Seguridad porque, porque de alguna manera cuando te puedes preguntar, bueno, entonces este concepto ¿a qué me sirve? Entonces ya no es tan peligroso o ya no es tan estigmatizante, ¿verdad? porque sí que es verdad que muchas concepciones de trauma nos llevan a un lugar como si fuera algo que de repente te ocurre, como algo que te deja marcada, ¿verdad? y entonces si estamos hablando de que la violencia machista es un contexto permanente, muchas veces no nos sirve pensar, ¿no? porque actuaríamos sobre, ¿no? nos volveríamos como a estos conceptos del derecho, ¿no? ¿de dónde está la medida, ¿no? cuándo el trauma es demasiado para poder intervenir desde una teoría o desde otra? Una serie de preguntas que muchas veces pues no nos van a ser útiles, ¿no? El posicionamiento, entonces, ha sido no mirar ni intervenir desde una idea de continuo trauma, agresiones sexuales, agresiones sexuales, trauma, sino, bueno, poder, tampoco desconociendo, ¿verdad? el hecho de que muchas vivencias de agresiones pueden ser consideradas traumáticas. ¿En qué sentido, entonces, las podemos o las puedo o las he enfocado como traumáticas? Como experiencias que han dado lugar, ¿no? experiencias que han dado lugar a creencias, emociones, sensaciones, tendencias de acción asociadas a sufrimiento y a actitudes poco cuidadosas que tienden a darse de forma espontánea y con sensación de carencia y de control con las propias conductas. Hay muchísimas definiciones, a mí está en este momento me suficiente para poder un poquito enfocar, ¿no? Porque en algunos momentos, ¿verdad? Pues muy clara que yo pudiera tener algunos conceptos desde la psicología, desde el feminismo, sobre que, bueno, pues una agresión sexual no es un tema de sexualidad, es un tema de violencia, cosas así. bueno, si yo puedo sentir que en algunos momentos me disparo, ¿verdad? Y qué tipo de cosas me pasan con eso, o cuando puedo sentir que la otra persona en este momento está entrando en otro orden de presencia, ¿verdad? Eso me puede ayudar a acompañar en regularnos cuando esto nos pasa, ¿no? Y entonces ahí puedo, ¿no? Puedo emocionarme o puedo enfadarme con cosas que he recibido o puedo conectar con la emoción que está surgiendo en ese momento, ¿verdad? Porque también, como decía Ana, ¿no? No existe una mujer que haya vivido violencia es que uno esté enfadada, que uno esté rabiosa, ¿verdad? Y esas emociones que hemos aprendido también a esconder, ¿verdad? Y que nos da mucho miedo a veces, las podemos perfectamente compartir de manera regulada si el espacio es seguro, ¿verdad? Y el espacio es seguro desde todos esos niveles, ¿no? Desde saber de qué violencias estamos hablando, ¿verdad? Ser muy claras en eso, desde saber qué papel tenemos cada una y qué es lo que pretendemos. ¿Verdad? Y os lo he apuntado un poquito antes, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con nuestro lugar en el mundo en constante cambio, ¿verdad? Nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de trabajo en un sentido amplio. Y ya está. O sea, que esto era lo más así que quería, lo más actual que os quería compartir y también espero y deseo haber sido haber sido lo suficientemente concreta o inconcreta para que el debate dé para mucho. Y que me alegro mucho de compartir este momentito con vosotras. gracias. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Pues entonces invitamos a la mesa a Lorena, a Montse, a David, a Bárbara para poder, sí, para poder gestionar un poco este turno de palabras. Igual traerá alguna silla, no sé si faltará alguna, aquí hay otra. ¿Sí? ¿Están todas? Perfecto, ya está. Y poder empezar el turno de palabras de toda una mañana que no es poco. Si os parece recogeríamos un poco la misma, en esa misma idea recoger dos, tres palabras y que la mesa pueda responder. Hola. A mí me agradaría hacer una pregunta de como personas que están dedicadas a la prevención, a la educación, a la sensibilización, a la denuncia, me agradaría saber cómo llevan el proceso de las violencias, cómo lo gestionan, cómo se mantienen sanas y, bueno, es súper importante porque, claro, si no están bien ustedes... ¿Hay alguna? Si no, la mesa, muy bien. Porque como nadie pregunta... Como nadie pregunta, pues me voy a lanzar con una pregunta a las cuatro, una pregunta un poco comprometida. ¿Vosotras creéis que la violación es una institución terrorista? Dejo ahí la pregunta, ¿vale? Gracias. Hola. Yo quería preguntar a Ana una cosa. Cuando has dicho lo de trabajar el grupo interno, que has hablado de, bueno, primero trabajar con la madre y luego trabajar con la figura del padre, yo quería preguntarte si trabajar con esas figuras, bueno, en realidad con el padre o la madre o con quien haya sido sus referentes de apego, pero cómo si eso en tu experiencia ves que eso se refleja en la mirada que tenemos hacia los hombres, si lo proyectamos hacia los hombres y hacia las mujeres y cómo hilar y darse cuenta y fijarse en esa relación, no sé si me explico, en esa asociación entre lo que ha sido la figura que tienes interna de tu madre y de tu padre, cómo luego se ve, no solo en las relaciones de pareja, sino en la mirada hacia el mundo de hombres y mujeres, cómo se refleja eso, y cómo se puede trabajar. Gracias. Bueno, y gracias a todas. Me ha gustado mucho también, ya que estoy, me ha gustado el cambio del iceberg al volcán. Me parece, no, no, me parece una imagen como lo simbólico es tan importante, ¿no? El cómo, porque sí que aparece lo soterrado, pero se hila con lo que hay fuera, ¿no? Y, bueno, me ha gustado mucho y además con la fuerza y la agresividad representado también en lo rojo, ¿no? Y en el movimiento. Gracias. Lo primero, agradeceros a todas las valiosísimas aportaciones. Quería preguntarle a Ana y a Lucy en el trabajo con grupos de mujeres, ¿no? y abordando, bueno, pues estas temáticas complejas y sensibles. Es una pregunta un poquito amplia, ¿no? Pero, ¿qué reflexiones hacéis sobre cuál es nuestro lugar, el lugar de las profesionales, ¿no? Yo siento que siempre es un trabajo con los límites, una danza en la que me aproximo y me alejo, que tiene sus potencialidades, también a veces sus peligros y me gustaría un poquito saber, ¿no? Cómo lo, sobre todo, cómo lo vivís. Gracias. Bueno, antes de nada, enhorabuena a todas, me han encantado vuestras intervenciones, muy completas, muy innovadoras, ¿no? Y desde diferentes perspectivas, ¿no? Y se agradece. Yo quería preguntaros, ahora que estamos en un momento de oportunidad en el que se está hablando de la modificación de la ley integral o de la posibilidad de ampliar a otras leyes que incluyan las violencias sexuales contra las mujeres y niñas y las violencias de género que sufren los niños y niñas, ¿no? este momento de oportunidad en el que se está viendo a nivel de Estado pues una modificación de estas leyes, ¿qué sabéis al respecto? ¿qué estrategias consideráis que serían las más adecuadas? Si la modificación de la ley integral o la creación de otras leyes o otras formas, ¿no? de conseguir esos instrumentos legales y realmente ¿qué creéis que va a ocurrir? O sea, para conocer, bueno, tener un poco de predicción, ¿no? sobre el momento en el que estamos y teniendo en cuenta pues el conocimiento que tenéis del trabajo de incidencia política y de organismos internacionales, ¿no? y de creación de leyes. Y gracias a todas. Bueno, gracias. ¿os parece si vamos por orden y empezamos con la del autocuidado que es todo un tema? Yo he venido con anginas y diarrea. Bueno, borra eso, Fabiola, por favor. No, llegamos al límite y creo que tiene que ver con todo lo que también hemos estado explicando, ¿no? La falta de autorregulación respecto a algunas de las cuestiones. Siempre es como una reflexión, algunas que me habéis visto durante años en las jornadas, ¿no? Seguro que Rafaela se acuerda cuando me quedé sin voz, etcétera, etcétera, ¿no? llegamos al límite y ese límite es la representación de lo que significa seguramente en el tema cotidiano. Para mí, desde mi experiencia, lo más duro no es los procesos, yo siempre digo lo mismo, o sea, en mi actividad de atención, que yo también hago atención, no es escuchar el relato de las diferentes situaciones que han vivido las mujeres. Para mí, lo más duro tiene que ver con la impunidad social, ¿no? Y eso es lo que más me cuesta integrar dentro de mi propio cuidado porque ahí, básicamente, lo que yo hace muchos años que siento es rabia y en esa rabia yo ya no sé cómo controlarla, que no sé si es una forma, estoy harta de munitos de silencio, creo que tenemos que expresar la rabia de otro lugar, que tenemos que construir, etcétera, etcétera. El tema del autocuidado lo llevo a nivel político un poco cada vez más mal porque luego lo vincularé con la segunda, ¿no? Pero creo que los relatos para mí son fáciles de 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 recuperar, de recuperarme porque forma parte también de mi propia historia, pero lo que no llevo bien es eso, ¿no? Es es la impunidad y es la placa que me ha salido de anginas de lo que no puedo decir. He estado una semana aguantando lo inaguantable en Cataluña. Hemos presentado un informe bueno, ha salido a la luz pública forzado porque la agencia EFE lo ha filtrado en el que poníamos en evidencia en el informe en Cataluña sobre violencia sexual, que hay descoordinación, que es muy grave, que pasa en el resto del Estado. Lo que pasa es que hemos tenido la capacidad o la potestad de hacer ese informe que básicamente dice eso. Falta de coordinación, falta de planificación y falta de recursos y que eso es un drama institucional. Como he estado una semana aguantando lo que no puedo decir, pues tengo anginas. Eso es autocuidado y eso es poco cuidado. Eso es violencia institucional. La primera. Hacemos ronda de autocuidado. Quien quiera. Ah, en el autocuidado. Bueno, yo estudio mucho, le dedico que me siento muy segura entre los libros y me siento muy cuidada por los libros. ¿No? Entonces, es un elemento importante para estar bien, que siempre busco como los resortes teóricos. ¿No? Tener una buena metodología porque creo que este tipo de trabajo hay que meterle las emociones en su justa medida. ¿No? No se pueden... Esa cosa que tenemos a veces las mujeres, ¿no? De demasiada festividad. Pues yo estudio, le dedico muchas horas a estudiar. Tengo una supervisora, es decir, con la que trabajo los casos. Estoy en terapia con una psicoterapeuta feminista. Tengo un grupo sobre psicoterapia feminista donde comparto estas cosas y un espacio seguro, como decía la compañera. Y después, otra cosa importante es que quiero estar bien. y como quiero estar bien, pues no tengo más remedio que renunciar a algunas cosas. Entonces, creo que también eso es importante. Yo muchas veces le digo a los pacientes, pero si a veces estar bien es más difícil que estar mal. ¿No? Es decir, que ese deseo de decir, quiero estar bien. Entonces, hay cosas a las que renuncio, ¿no? Porque sé que si me meto en ellas, pues voy a empezar a calentarme la cabeza y no, te estoy hablando del trabajo con las mujeres, con lo que a mí se me puede mover en esas cosas. Entonces, yo esos son mis recursos. Yo creo que sí que el trabajo en el tema del autocuidado, identificar cuando activo la parte de aguantar, ¿no? Sería un poquito el momento de utilizar recursos. Yo también pienso que a veces los recursos, yo diría que los recursos a veces los vas cambiando también, ¿no? Hay algunos que son más intrínsecos de cada una y después también vas en diferentes momentos, ¿no? Yo creo que para mí el tema de tener unos marcos teóricos de referencia también es algo que me puede ayudar mucho a calmarme en algunos momentos. No sé si a calmarme, a regularme, ¿verdad? Porque a veces no es calmarme, a veces es enfadarme también, pero como de una manera más regulada, ¿no? El poder saber lo que estoy haciendo en cada momento. Para mí pasa, en estos momentos pasa mucho por regular también la cantidad, el tiempo. Para mí esto en estos momentos, pero también son etapas de la vida. Bueno, ¿os parece entonces pasar a la segunda pregunta? En este caso de Bárbara sobre... Soy la jurista y no tengo elementos terapéuticos, también me he tenido que montar mi sistema de autocuidado, que también ha sido a base de... En algún momento lo comentaba, comencé a trabajar en un centro de violencia de género tres años y abuso sexual infantil, y entonces decidí que necesitaba elementos teóricos para entender por qué había tanta violencia. Pero luego he estado de lleno en esos elementos como muy teóricos y he necesitado volver a cosas muy manuales. Entonces, cuando tengo mucha rabia, mucha rabia, pues me dedico a cocinar cosas ricas, invitar gente, bailar, cantar y cosas así como que no tienen que... que me hacen parar esa rabia con el tema de violencia. Pero también he tenido que conocer intelectualmente elementos terapéuticos o a través de cosas como... formaciones como las que he estado ahora escuchando, porque, por ejemplo, yo soy profesora de una clase de género y derecho, en la facultad de derecho, y lo que pasa es que después de varias sesiones las alumnas terminan autoidentificando las situaciones de violencia y te las expresan. Y eso tiene una riqueza inmensa en el sentido de has abierto, has descubierto para alguien una situación que no estaba presente, pero también es el cómo manejarla desde una perspectiva cuando yo no soy terapéutica, pero estoy haciendo intervención. y eso tal vez a veces ha sido como más duro cuando no hay espacios adecuados, cuando se presentan de manera intempestiva, cuando son al salir de clase o en la hora del café, a veces mujeres que ni siquiera pueden decir que yo les digo hablemos mañana, vente a mi despacho y es como es tal el ímpetu por poder decir que han descubierto qué era lo que le pasaba, que se llama violencia machista, que a veces es como yo decirle cuidémonos que está toda la gente aquí y tal vez quieres un espacio más de intimidad o de cuidado para que podamos hablar bien, pero pues el autocuidado es una de las cosas más complicadas sobre todo cuando no tienes elementos terapéuticos y sí que yo también he ido por digamos por la parte menos intelectual por decirla así y trabajar con lo físico con lo manual como una manera de calmar o regular esa rabia pero la rabia también construye desde la rabia también te salen energías y también eso tengo que decir que también es un motor que mueve aunque también esté con constipado oye vayamos al límite y voy aprendiendo a decir que no pero me cuesta mucho pero vamos en eso pues ya está Gracias La segunda pregunta sobre si bueno con esta consideración de la violación como institución terrorista Yo creo que en sí mismo esa es la amenaza de la amenaza de violación ya en sí mismo es lo que nos posiciona y lo que nos pone precisamente en el lugar más peligroso yo creo que es muy importante que le demos significado político a esa amenaza porque de hecho todas nosotras en algún momento todas las mujeres que estamos en esta sala todas hemos cambiado alguna vez de calle todas hemos sentido acosadas con el riesgo en el metro etcétera etcétera en nuestras propias casas etcétera con lo cual ya no es el acto en sí sino la bueno pues la amenaza lo que se habla de la cultura de la violación pero que tiene que es tangible tenemos un compañero que en estos momentos está trabajando en Sida Study que es Teo que es un hombre autodefinido como hombre trans que lo explica muy claramente él dice cuando yo tenía la identidad que los otros miraban y me catalogaban como mujer no que él sentía sino que ellos catalogaban como mujer yo sentía esa amenaza pero lo más importante que le ha pasado y que él lo explica es cuando de pronto se vio yendo por la calle y que una mujer se apartó para él fue absolutamente atronador lo que para él estaba significando y para lo que nosotras nos significa el tema de la amenaza de la violación yo tendría que darle un par de vueltas más pero creo que para mí más que la violación en sí misma como acto de terrorismo que lo es en el sentido del miedo a un grupo a un colectivo creo que es bueno es que para mí el concepto está más en la violencia en general en las violencias machistas creo que no es solo la violación como un último sino que es el miedo o el condicionamiento la coacción el condicionamiento de tu actuar a través de la posibilidad o sea la realización concreta de actos violentos o la amenaza de que esto se pueden verificar yo no lo posicionaría solo en la violación pero sí en el ejercicio de las violencias en esta situación estructural que sí que genera que termina causando miedo por eso pero yo le daba muchas vueltas a una campaña también esto de el miedo va a cambiar de bando yo en algún momento pensaba más que el miedo a mí me gustaría que la identificación de los culpables cambiara de bando por eso resalto el tema de la impunidad porque todos los sentimientos de culpabilización que recaen sobre las mujeres sobre sus testimonios sobre por qué le han ocurrido esas situaciones de violencia en realidad tendrían que darse la vuelta y visibilizar más que la culpa está en ese machismo y como dijo Monse tiene nombres también eso me gustaría más que pasara de bando pero tendría que darle más vueltas ¿os parece la tercera que era para ti Ana sobre ese grupo interno yo en relación con lo que tú preguntabas por decirte lo primero que se me ocurre porque nos podríamos llevar un rato hablando de esto pero lo primero que lo que se me ocurriría sin como más que me viene más es que lo que más podría influir en tu mirada actual de la experiencia pasada tendría que ver con el tema de la insuficiencia de que los demás te hayan devuelto una imagen una representación de ti misma donde tú sea puedas tener esa representación de ti como insuficiente eso es lo que yo creo que más condicionaría la mirada que tú hagas aquí en la hora hacia los hombres y hacia las mujeres y diríamos ahí se produciría una articulación perfecta entre el sistema hegemónico y el grupo familiar es decir el sistema social que coloca a las mujeres en lugares de desigualdad de inferioridad de insuficiente en definitiva se articula y a la perfección con lo que las características que tiene el vínculo con el padre y la madre donde tú de ese vínculo lo que saca es una imagen de ti como insuficiente yo creo que eso es lo que más puede fastidiar la relación en el aquí y el ahora actual con los otros los hombres mujeres no hombres no mujeres lo que sea el tema de insuficiencia y después la pregunta que tú me hacías yo tenía apuntada aquí lo apunté por otra cosa porque quería seguir pensando sobre eso pero citaría también a Jessica Benjamin cuando ella dice textualmente ¿no? en el trabajo terapéutico en el trabajo con las mujeres con los pacientes dice ser menos deshonestas acerca de nuestra propia vulnerabilidad yo eso es lo que cuidaría fundamentalmente el tema de cómo nosotras incluimos nuestra propia vulnerabilidad nuestras propias que aparecen en la situación terapéutica nuestras propios conflictos nuestras propias ambivalencias nuestras cosas mezquinas en relación con este tema me refiero ¿no? de igualitario ¿no? y de que podemos estar totalmente en contra de lo complementario y seguimos colocando a la otra en que la otra es la torpe y tú eres la lista es decir todo eso como ser menos deshonesta con esa vulnerabilidad que tú tienes porque tú no lo tienes totalmente resuelto ¿no? está en proceso yo creo que ya no yo creo que ya se ha dicho estoy pensando a ver si hay algo más pero yo creo que no eh bueno el cuidar ¿no? ese es el elemento de cuidarse pero me he quedado un poquito con el tema de antes ¿no? del autocuidado pero no tanto desde desde estar perfecta en cada momento sino ¿no? como de poderme cuidar independientemente de si estoy bien o mal que muchas veces no no estamos ¿no? o sea pues pues bueno pues sí pues vamos a trabajar enfermas o vamos a trabajar ocupadas eh pues por otros conflictos y y bueno ¿no? poder estar en eso también ¿no? Y la última sobre la modificación de la ley integral bueno yo creo que ahora que que hay tantos titulares de si va a haber un nuevo pacto de estado o tal yo a veces miro con con un poco de de ironía esto de que se presente una falsa discusión es como cuando hablaban de la incorporación de los matrimonios forzados es que ya había una directiva que había que incorporarlo es que ampliar la ley no es que quieran o no quieran o sean buena gente o tengan buena voluntad es que es un mandato del convenio de estambul que España el estado español promovió y que tiene que suscribirlo con lo cual la ampliación de las formas de violencia va a estar porque porque después tendrán que rendir cuenta respecto de aquello ahora a mí me interesa más el cómo no el qué porque eso estará estará las violencias sexuales y nos darán un listado de todos los ámbitos y formas de violencia y quedaremos en consonancia con la CEDAW y en consonancia con convenio de estambul el tema está en que eso vaya acompañado de recursos de políticas públicas de cómo se desarrolle y por eso más que el qué interesa el cómo y por lo tanto yo creo que el debate o la presión por parte de los movimientos feministas tiene que estar justamente en el cómo porque por ejemplo yo siempre en la ley integral cuando aparece y aparece como un modelo a seguir en mucho pionera en Europa en su momento pero yo conocía la estadística de cuántas cuántas causas penales tenían vinculación con violencia de género en los juzgados de Barcelona y era entre un 25 y un 30% de las causas de 30 tribunales tú multiplicas dos por tres seis y te salía más o menos entre siete juzgados de violencia que tenían que inaugurarse digamos al día siguiente de la ley sin embargo cuánto sea cuánto se instauran dos y al mes siguiente colapsa tres y estamos en cuatro cuatro después de varios años de la ley o sea estamos entonces cuatro cuando en sus orígenes ya debieron ser siete siete o ocho y más encima estamos sensibilizando para y si aumentamos los tipos de violencia tienen que haber más tribunales pero no solo más tribunales porque no todas irán a la vía jurídica ni para todas es adecuada la vía jurídica luego necesitan más recursos de otra índole también entonces lo relevante vuelvo a decir no es el que haya o sea me parece irrisorio que estemos porque sentarlos y hacerle una formación de este es el convenio de Estambul esta es la ley que tenéis que montar como mínimo les dicen este es el mínimo estándar jurídico que usted tiene que realizar y de ahí para adelante todo lo bueno que le eche pues usted puede pero el movimiento feminista estaremos ahí para pedir los mínimos y después el cómo se implementa y esto y esto es lo importante y una de las cosas que por ejemplo desde lo que a mí me toca es que cuando siempre hablamos de formación el sistema judicial es el único que tiene autoformación y por separado y esto es muy relevante porque entre ellos mismos se forman se forman bajo su también bajo su sistema hegemónico de valores y por lo tanto si bien pueden haber reductos y excepciones dentro del sistema judicial pues es minoritario y volvemos a estar con nuestro entonces no sirve de nada que toda la sociedad civil o ONG y tal estemos como cuando el sistema judicial va realmente como un poder separado del Estado que no incorpora en sus decisiones judiciales valoraciones del riesgo otro tipo de ámbitos desde otras desde otras áreas de conocimiento como si ocurre en otros sistemas jurídicos como el Reino Unido y en esto también tendríamos que dejar de mirarnos solo lo que hacemos aquí y mirar otros lados pero el cómo importa mucho los recursos los protocolos o sea que vamos a hacer porque como eso siempre lo digo modificar el código penal es el recurso más barato para el Estado incorpora un artículo tiene los mismos juzgados el mismo personal judicial y nada ha cambiado todo cambia para que nada cambie con lo cual en realidad la verdadera transformación se produce cuando más allá de la tipología penal se incorporan recursos adicionales en otros ámbitos por lo tanto ahí está la pelea esa es mi opinión exclusivamente quiero decir eso es lo que va a pasar la ley nunca va a cambiar la impunidad y la base de las violencias sexuales y de la violencia machista es la impunidad mientras que se sostenga socialmente la impunidad no sirven las leyes entre otras cosas por lo que he comentado antes las leyes ya se podrían cumplir quiere decir que ya tenemos instrumentos suficientes como para poder garantizar que las mujeres vivamos sin 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 ese peso que significa el mandato de género que nos oprime y que nos expone a situaciones de mayor violencia la violencia es el instrumento que tiene el sistema patriarcal para dominarnos una ley no lo va a cambiar lo que lo va a cambiar es que los hombres dejen los privilegios que las mujeres recuperemos nuestro lugar que haya una un cambio real de lo que significa para nosotras vivir libres autónomas etcétera etcétera eso es un poco lo que lo va a cambiar que cumplan las leyes que ya están vigentes yo coincido absolutamente con Lorena respecto al cómo se va a hacer porque ya todo el tema de protocolos está encima de la mesa lo que comentaba está encima de la mesa la descoordinación o sea hay elementos claves que son más importantes que el desarrollo incluso de la propia ley o sea el protocolo se debería cambiar de violencia a nivel institucional los circuitos no están funcionando los recursos no están especializados no hay formación esas son las claves que sostiene la impunidad yo añadiría quizás en el sentido de la calle pero más allá que también o sea el tema la victimización secundaria no tiene no es solo un titular digamos o sea el volumen o la cantidad de mujeres que no acuden a los recursos ¿verdad? cuando se siempre sale ¿no? si hay ceder o sea volcán ¿no? y sale fácilmente ¿no? se atreven a denunciar no se atreven a denunciar de qué estamos hablando ¿verdad? y es como como os decía ¿no? las mujeres tienen muchos motivos para no utilizar los recursos y ahí sí que tenemos un elemento de incidencia muy importante ¿y qué va a pasar con eso? es una incógnita que yo creo que ahí también podemos estar un poquito atentas ¿no? o sea porque cuando tú cuando Monser en plan el cambio de temperatura ¿no? yo creo que sí que las mujeres muchas mujeres expresan cada vez más frecuentemente en diferentes ámbitos bueno un nivel de enfado muy alto no necesariamente consigo mismas pero con las otras yo lo estoy oyendo mucho entonces algo va a pasar ¿no? otra cosa es si vamos a ser bueno cómo van a combinar las cosas para que eso no sé tome una forma pero bueno debe estar tomándola ya a ver si la identificamos el hecho de que diga que finalmente importa el cómo o todas las dificultades no quiere decir que no suscriba la primera que se tiene que modificar la ley y como dice Mary Wollstonecraft son derechos y no no buenas palabras lo que queremos pero luego no nos importa solo la ley sino el cómo se aplica pero las últimas que hemos entrado en el código penal y las últimas que salimos cuando se habla también de esta idea de vamos a aligerar el derecho penal es que las mujeres somos las últimas que hemos entrado y aún así hablaba de la impunidad tiene que ver con las bajas penas con la baja condenas o sea que y yo no soy especialmente partidaria del sistema penal pero tiene un factor simbólico muy relevante con lo cual ahí tenemos que estar también si estoy totalmente de acuerdo con vosotras en la lectura de bueno lo que posiblemente ocurra porque ya lo vivimos ¿no? en la intervención todos los días ¿no? y bueno que os voy a contar quizás era saber cómo creéis que se va a materializar ese cambio que es obligatorio ¿no? o sea que deben de realizar por cumplir los estándares y por cumplir el convenio de Estambul si creéis que se va a incorporar esas nuevas violencias dentro de los ámbitos de aplicación de la ley o que se van a producir bueno otros instrumentos legales diferentes a la ley ¿cómo creéis? ¿cómo predecís que se va a realizar? ¿cómo? no sé o ¿qué es lo que tendría que ocurrir para que se cumplieran pues estas obligaciones que tienen y cómo se va a comer el tener ya esas violencias en la ley y después no cumplirlas ¿no? no sé aunque no esté la ley ya deberían cumplirla porque el convenio ya dice eso o sea olvidemos de la ley o sea la ley es un la ley del 2004 es uno de los instrumentos pero el Estado español tiene más compromisos estén cumpliendo la CEDAO quiere decir que ya hay otros instrumentos que debería cumplir quiere decir que seguramente lo que hará es como las como algunas de las me corriges Lorena evidentemente pues como algunas de las leyes administrativas que están en en las comunidades que explicitan los los diferentes manifestaciones como la ley catarana como la ley gallega etcétera etcétera quiere decir que ya hay esos instrumentos el problema no es bueno yo coincido si yo creo que será o sea es una modificación de la ley anterior modificarán el artículo donde se define que es violencia y harán un copia y pega del convenio de Estambul diciendo cuál es la definición formas ámbito tengo más dudas de si los juzgados los que son juzgados de violencia contra la mujer absorberán todas las causas que nosotras nombramos como violencia contra la mujer y si los protocolos se harán un protocolo único o haremos protocolos separados y eso también tiene que ver con la incidencia política que podamos que podamos hacer yo creo otra cosa no sé si me gustaría pero yo siempre digo que no el concepto del derecho a vivir sin violencia como bien jurídico a proteger no está organizado digamos en un solo apartado en el código penal ni como delito de odio ni como delito a vivir sin violencia o sea el derecho a vivir sin violencia ahora si bien teóricamente me gustaría que así estuviera y pudiéramos recoger en un solo capítulo todas las violencias sexuales violencia económica violencia física a veces tengo más mis dudas no por lo que sería impecable en términos de técnica jurídica y de aplicación feminista sino por a veces el efecto boomerang que tenemos cuando logramos una producción jurídica impecable el efecto boomerang es más grande respecto de digamos las resistencias del machismo frente a eso de hecho por ejemplo desde que se protege absolutamente el despido por maternidad se han disparado los despidos por maternidad o sea esta contradicción por lo tanto el hecho de que haya una producción jurídica o sea una legislación que sea impecable no nos asegura primero que se cumpla y después incluso si se cumpliera tendremos otro problema que es la resistencia respecto del grupo privilegiado que pierde privilegios o que ve que es sancionado y pierde esa impunidad como privilegio entonces tenemos dos frentes una es la articulación jurídica y luego es el impacto social de eso y aquí creo que también tenemos que el otro día hablaba de el feminismo nos ha costado seducir respecto seducir en un sentido para un comportamiento no desde la pena sino desde el autoconvencimiento de que aquello es lo mejor en el comportamiento de todos los grupos y digo el movimiento ambiental al cual también adhiero y adherido en mi historia de vida pues lo ha hecho mejor porque reciclamos sin que nos pongan ninguna sanción por reciclar y lo aprenden en el cole desde los tres años y lo asumen como bueno y continúa y nos queda mucho por mejorar pero anda que no hemos avanzado en 20 años pero sin embargo convencer al otro grupo privilegiado que algunas cosas tienen que dejar de hacerse o algunos comentarios algunas formas de actuar el reparto de las tareas domésticas o sea convencer seducir de que aquello nos hará una sociedad mejor es algo que creo que tenemos que darle vuelta en cómo hacer esa transformación social más allá del castigo que también que no quiere decir que no esté en el código penal pero cómo hacer esa seducción para que todos y todas entendamos que el mundo sería mejor sin todas estas formas de violencia vale totalmente de acuerdo Lorena con lo que dices creo que tenemos que estar preparadas para esa fuerza que nos va a venir esa corriente que nos va a venir a contrarrestar la que la que parece o parece que que bueno que a contrarrestar el avance que que parece que va a ocurrir porque en realidad ya sabemos que no va a ser tanto ¿no? pero y totalmente de acuerdo en que el trabajo tiene que ir dirigido a incorporar la perspectiva de la vulneración y el atentado contra los derechos sexuales o sea creo que entenderemos que la violencia sexual es un asunto público cuando dejemos de hablar de que ha sido un atentado contra la intimidad de una sino que esto tiene que ver y de estas violencias directas que esto tiene que ver con qué modelo sexual tenemos ¿no? con qué es lo que queremos y con qué merecemos ¿no? o qué es lo que debería ser ¿no? por defecto entonces creo que el trabajo efectivamente un trabajo fuerte tiene que ir dirigido a la educación desde infantil para incorporar la perspectiva de los derechos sexuales y la educación sexual afectiva ¿no? de la que habláis en un principio y que estoy totalmente de acuerdo ¿no? que hay que incorporar y que no existe porque es desde ahí desde donde vamos yo creo que a construir de una forma menos defensiva o sea que provoque menos creo ¿no? menos ataque ¿no? o sea aunque sea a un medio largo plazo ¿no? pero es quizás como otra forma de lucha que hay que ir haciendo de forma paralela ¿no? no sé Yo dos cosillas y tenemos que una es creo que no debemos de olvidar cuál es el sustrato y por qué no se cambian las cosas quiero decir que lo digo porque yo soy súper optimista y estoy en en ese optimismo pero yo creo que está bien que no olvidemos del análisis que el machismo y la violencia lo que sostienen es el sistema desigual y que no va a ser tan fácil y eso tiene que ver con muchos procesos ¿no? ahora le comentaba a Lucy si podría explicar una de las de los comentarios bueno dentro de nuestro autocuidado tenemos nuestras reuniones de equipo supervisión etcétera etcétera y una de las cuestiones que para mí fue muy muy clarividente ¿no? y creo que para todas fue muy clarividente cuando una de las mujeres que está en bueno en atención individual y también en atención grupal ¿no? explicó respecto a su proceso personal del del o sea del denominado maltrato que podíamos catalogar ¿no? bueno de la violencia que ella había sufrido ¿no? y claro era muy paralelo a todo lo que se han ido justo ahora las compañeras de Navarra ¿no? pero justo coincidía con todo el tema del boom periodístico que no significa el boom de las agresiones que estaban teniendo con el tema de los sanfermines ¿no? y ella dijo ostras aunque yo me recupere o sea aunque yo me recupere de mi historia personal de la violencia que yo he sufrido ¿no? siempre voy a estar en riesgo de como mujer de encontrarme pues a un señor en San Fermín a un señor en mis fiestas populares sí explicaba un poco así la situación ¿no? y esto es la clave ¿no? el darte cuenta que no es solamente tu historia que es una historia colectiva que es una historia para que estemos donde estemos y para que la situación del sistema funcione de esa manera ¿no? lo que es interesante es cómo hacemos colectivo ese aprendizaje ¿no? que es sí pero sí es como sí o sea le tienes que dar las razones sí eso es así ¿no? pero ¿no? ¿cuánta lucha nos queda para que eso no sea así? y evidentemente está de forma transversal ¿no? estamos intentando contribuir creo en todos los espacios todas las personas que estamos aquí en esta mesa encima de la mesa iba a decir podemos bueno contribuir a ese cambio ¿no? y a eso y vosotras también quiero decir que la cuestión es en mi cotidianidad ¿no? no solamente con el tema de los privilegios ¿no? los hombres o las mujeres ¿no? las relaciones de poder que decíamos ¿no? sino también es cómo mejoro mi circuito mi protocolo mi recurso cómo si yo estoy en un recurso no especializado incorporo todos estos aprendizajes cómo hago redes cómo denuncio no denuncio solamente a un juzgado sino cómo me organizo pues para pertenecer a diferentes plataformas que estamos trabajando en otra perspectiva más colectiva para el reconocimiento de los derechos de las mujeres etcétera etcétera ahí estamos ¿no? Yo a mí sí que me gustaría me gustaría un poco para terminar y porque os tenemos a todas ahí colocadas antes diría que nos dierais cada una un titular de lo que ha acontecido en las jornadas no sé si ahora decir que hagáis un tuit que ya son algunas palabras más pero si ¿no me oís? ahora mejor que si cada una de las que estáis en la mesa nos podéis hacer como un tuit o un titular o una conclusión de lo que ha sido para vosotras o lo que ha acontecido en estas jornadas un poco para concluir el acto os lo agradeceríamos es que soy malísima en los titulares os lo digo en serio malísima tú eres de comunicación Luisa porque es que soy malísima con titulares me sale solamente decir la violencia machista nos atraviesa a todas pero que está súper dicho yo comparto contigo la pasión por las subordinadas así que twitter tampoco es mi escenario pero la idea era esa es decir que la violencia machista es un fenómeno estructural y como tal y desde esa implicación necesaria por parte del 50% de la población de renunciar a privilegios y ese es el escenario que hay que contemplar y esa es la dificultad y de ahí que cambios legislativos y demás pues van a llegar o pueden llegar a donde pueden llegar Yo estoy pensando en cómo vamos a configurar las treceavas jornadas y la verdad es que se me ocurre darle más espacio a toda la última a toda la última mesa y cómo configuramos y cómo conjugamos algunos de los discursos volcánicos para para realmente hacer más efectiva nuestra nuestra lucha ¿no? Estoy pensando en las treceavas lo siento quizás algo así como que yo creo que el título casi de las jornadas ¿no? abordando violencias sexuales que bien yo me quedo un poco con este del iceberg al volcán ¿no? porque es verdad del frío y el minuto de silencio a la rabia ¿no? y a la expresión de la rabia eso me parece muy interesante con muchas posibilidades aparte de que me desmonta buena parte del trabajo hecho durante los últimos años pero eso con Moncho ya estoy acostumbrada pero se me ocurría también hay algo ¿no? en este quizás con todo esto de la madre y tal ¿no? como mi madre cocosía y tejía y tal sí me parece como unos trabajos muy minuciosos ¿no? como de tejer en esta cuestión tan interna y tan externa ¿no? y de y desde esta cuestión más individual intrasíquica subjetiva a toda la parte más comunitaria y la potencia de eso ¿no? o sea de tejer algo fuerte resistente y que pueda cambiar las cosas sobre las militancias me cuesta esto también soy de subordinadas o de muchas ideas a la vez entonces para mí algo con la impunidad o sea la impunidad se tiene que acabar en temas de violencias sexuales visibilizarla y reprocharla o sea cada vez que salen estas noticias como este fin de semana de la niña agredida sexualmente de los 5 a los 10 años cuando no se puede consentir hasta los 16 o sea visibilizar y reprochar cada una de esas impunidades también me sale esto de que se vienen cambios legislativos y no sé me sale esa canción de resistiré o sea necesitamos cambiar pero luego es el siguiente el siguiente paso y entonces como el bambú ahí que cuando nos mueven las cosas pero nosotras ahí con la visión feminista sin perderla y ni tampoco engolosarnos con estos cambios legislativos porque siempre alerta tenemos que estar siempre alerta y lo otro que me quedo con la imagen más metafórica o poética es que yo estaba pensando yo vengo de tierra de volcanes y las zonas donde los volcanes hacen erupción después se transforman en tierras fértiles por lo tanto creo que de toda esta digamos porquería o amalgama que salga de estas violencias no sé cómo pero tenemos que transformarlo en que esas serán las tierras más fértiles para el cambio me quedo con esa metáfora bonita aplausos 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 aplausos